Respecto a la herramienta de cálculo de emisiones de CO2 en las explotaciones de Biomasal, que denominamos Carbofoodprint o CFP, pues el formato es el mismo. Hay un vídeo, por no perder tiempo nos vamos a poner, para que vierais cómo se navega de manera muy intuitiva. Además estamos desarrollando unas guías, unos manuales, tanto para facilitar la consulta de la base de datos como para facilitar el uso de esta herramienta. Y bueno, esta herramienta no pretende ser una herramienta que nos haga un análisis de ciclo de vida o nos permita certificarnos, simplemente es una estimación de las emisiones de CO2 asociadas a los combustibles fósiles utilizados. Posibilita el cálculo de esas emisiones asociadas de los medios mecánicos a lo largo de toda la cadena de explotación de la biomasa. Se asumen una serie de simplificaciones relativas a esas emisiones estableciendo un marco estandarizado para poder comparar proyectos o poder comparar modificaciones que se puedan dar en el diseño de nuestra explotación. Luego os contaré cuál es al final el uso que le podemos dar. Está dirigida a aquellos usuarios que tienen conocimiento en los procesos de obtención de biomasa, interés en sostenibilidad de explotaciones forestales, empresas, trabajos forestales, propietarios, departamentos, etc. Creemos que es una herramienta muy interesante para las empresas a la hora de demostrar que toman medidas para disminuir sus emisiones de CO2 y que eso pueda ser, desde el punto de vista de calidad, desde el punto de vista incluso de valoración en concursos, ser tenido en cuenta. El valor añadido de la herramienta es que se pueden reproducir múltiples procesos de extracción de biomasa forestal y calcular de manera sencilla esas emisiones de CO2 pudiendo comparar los diferentes procesos e introducir los cambios necesarios para reducir esas emisiones o al revés, es decir, introduzco cambios y resulta que me están aumentando. Saber en dónde yo puedo reducir y optimizar el proceso. Y finalmente el objetivo pretende servir para sensibilizar al usuario de la importancia de esa planificación forestal adecuada en el sector forestal, hacerlo más sostenible. Y se ha priorizado un diseño de la herramienta que sea sencillo, visual e intuitivo. Ya os digo que complementario con una guía, con un manual que también será descargable en la página web de manera que se pueda facilitar el uso con una serie de ejemplos, etc. Bueno, lo necesario para poder manejar esta herramienta es saber exactamente cuál es mi proceso productivo de la biomasa. O sea, tener claro mi transporte, tener claro qué maquinaria voy a usar y tener información actualizada de esa maquinaria, de esas emisiones. Que la propia herramienta va a tener una base de datos con esa información pero que el propio usuario, si va a utilizar algo que no está introducido podrá introducir una máquina diferente o nueva o una particularidad del aprovechamiento. Y se podrá ir creando a través de la herramienta proyectos nuevos si hay cambios sustanciales. La navegación por la herramienta consta de una serie de pantallas consecutivas a través de las que se van recorriendo los posibles tipos de aprovechamiento. Aquí más o menos tenéis el ejemplo. Existen multitud de caminos y el propio software va redirigiendo un poco al usuario a cuál es el camino que tiene que ir tomando y definiendo los tipos de aprovechamiento, las operaciones y los productos intermedios que generan. Más o menos este es un pequeño ejemplo de la pantalla. Es por cuestión de tiempo, es imposible explicaros todo. Pero bueno, los resultados son datos descriptivos generales, el tipo de proyecto, nombre de proyecto, aprovechamiento, los volúmenes de tierra movida, si había una apertura de pista, el volumen equivalente de madera, los kilómetros de transporte, las emisiones de CO2 asociadas, los volúmenes con corteza de los productos florestales en cada una de las etapas y el producto final entregado en planta. Y todo ello, evidentemente, con las emisiones de CO2 correspondientes. Al final hay un balance global de emisiones de carbono. Es verdad que a la biomasa se le considera que son emisiones neutras, pero no es menos cierto que para obtener esa biomasa estamos emitiendo CO2. Al final la herramienta lo que te dice es cuánto CO2 has emitido en el aprovechamiento de esa biomasa que teóricamente tiene emisiones neutras. Pero que para llegar a la caldera a quemarse hemos hecho emisiones de CO2. Lo normal y lo lógico es que esas emisiones sean muy inferiores a las que la propia biomasa contiene. Bueno, la utilidad del uso de esta herramienta es identificar esos procesos que me están emitiendo más CO2 y esto está directamente relacionado con la economía del proceso. Si yo soy capaz de optimizar mis emisiones de CO2, seguro que estoy optimizando el coste de mi proceso. O sea que tiene una doble vertiente. Efectuar comparaciones entre distintas alternativas, evaluar el impacto de la extracción de la biomasa, no vaya a ser que al final estemos emitiendo más CO2 que el que nos ahorramos, y una cuantificación del coste medioambiental en términos de emisiones de CO2. Bueno, este era un poco el tema de la herramienta de CO2 que es la que está más desarrollada, es la que os queríamos contar con más exactitud. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Que nos queda además menos de un año para cerrar el proyecto. Estamos haciendo varias cosas, intercambio de información, difusión de esta herramienta y de las que se van a desarrollar, de nuevo estos talleres que os comentaba de intercambio con los actores, de manera que no solo vamos a preguntarles sobre las herramientas y que las puedan usar para esa toma de decisiones, sino cuáles son las mejoras que necesita el sector. Y en este caso, pues, elaboración de encuestas, elaboración de manual de buenas prácticas... Y una parte muy importante, que es la parte final del proyecto, es que estas herramientas realmente sean de apoyo y desarrollo. Entonces, para ello, sobre todo en la herramienta de impacto ambiental que se está desarrollando, es decir, ver qué factores de los proyectos que yo quiero implementar en el territorio son los más favorables desde el punto de vista social, ambiental o económico, o más desfavorables. Con esa herramienta lo que queremos es hacer, seleccionar una serie de proyectos para hacerles un seguimiento, evaluar y validar esos proyectos mediante la herramienta y, posteriormente, que esa herramienta pueda ser utilizada para las instituciones, las administraciones, los que toman las decisiones, los que hacen las políticas, para poder recomendar, elegir, seleccionar proyectos más adecuados desde los diferentes aspectos de sostenibilidad. Se trata de integrar las medidas y recomendaciones en las políticas de apoyo de la biomasa, mejorar el apoyo prestado a los empresarios y elaboración de esos talleres con las administraciones y los tomados de decisiones. Bueno, un poco, a modo de conclusión, tenemos el proyecto, tenemos una serie de actores implicados con los que ya hemos contactado y estamos en contacto, están los socios, en este caso, pues, Sonasa y el Centre, a través de los cuales, a través del proyecto y con los actores, pues, lo que pretendemos es que encuentren información, nuevos socios, nuevos clientes, que se obtengan una visión integral del sector y de su proyecto y de su negocio, que se traslade su opinión y necesidades para mejorar el sector y la actividad, que obtenga herramientas para la toma de decisiones, pero, fundamentalmente, lo que queremos es hacer llegar a los encargados de realizar políticas, las recomendaciones sobre esas políticas, los manuales de mejores prácticas para los proyectos, para desarrollar proyectos y el uso de las herramientas de su derecho. En el fondo, como conclusión final, cuando hemos hablado en Aragón con los actores implicados, siempre nos dicen lo mismo, Muy bien, estupendo, pero queremos ver cosas, queremos hacer cosas, queremos que se hagan cosas. Muchos de los proyectos que os vamos a presentar o que os estamos presentando no dejan de ser entelepcias, pero que, en el fondo, buscan, como este, el llegar a desarrollar proyectos concretos y realidades concretas y facilitar, bueno, pues, disminuir las dificultades que se tienen y, en el caso concreto de este proyecto, facilitar a los que tienen que tomar decisiones para apoyar o para desarrollar los proyectos de biomasa, el cómo hacerlo. Y, bueno, pues, nada más. Muchas gracias. Gracias por la suya atención. Gracias, señor.